¡Hola mis bailarines! ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal Baila con Javi. Yo soy Javier Orca, soy bailarín. Lo siento mucho, ya sé que soy muy pesado y que cada vez que subo un vídeo siempre digo que voy a estar constantemente subiendo vídeos, que la semana que viene va a ir un vídeo nuevo, tal, tal, tal. Y al final nunca lo hago, pero no porque no quiera ni no me guste, sino porque YouTube no me da ingresos, o sea, ni siquiera me da ingresos porque no tengo ni mil suscriptores todavía, como para mantenerme. Entonces no puedo estar constantemente haciendo, grabando y subiendo vídeos porque esto no me da de comer. Entonces yo tengo otro trabajo, ¿vale? De jornada completa, que es totalmente diferente a YouTube y que bueno, que es lo que me está dando ahora mismo de comer. Entonces no puedo dedicarle el tiempo a YouTube. Simplemente para que lo sepáis, no estoy pidiendo, ¿vale? Esto es simplemente altruista, si vosotros queréis y si no, pues no. Os voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripciones el enlace a mi PayPal para que vosotros, si queréis, me podáis donar el dinero que queráis, ¿vale? Ya sea un euro, un dólar, 20 céntimos, 50 céntimos, lo que queráis, ¿vale? Porque esto me ayudará a, pues, dedicarle un poquito más a YouTube, que es lo que realmente me gustaría. Sinceramente me gustaría poder dedicarle ocho horas al día a grabar vídeos, a grabar contenido y subiros para que os enseñaros muchísimas más cosas que puedo hacer, enseñaros a bailar, a lo mejor hacer live o cosas de esas, que en lugar de estar, pues, en mi otro trabajo, en el que, pues, es un trabajo que no me llena, que sí me da bastante dinero, pero no, pues, no es lo que a mí me gusta. Y bueno, de esta forma me ayudáis un poquito a, por lo menos, tener un poquito más de tiempo para grabar vídeos para vosotros. También que sepáis que me he creado un Patreon, que bueno, para los que no sepan que es un Patreon, es como una aplicación, o sea, es una página también en la que puedo subir contenido, pero ahí ya es de pago, ¿vale? Para los que quieran suscribirte, os dejaré también aquí abajo en la cajita de descripción el enlace a mi Patreon. Y bueno, tenéis contenido exclusivo, ¿vale? Vais a tener todo el contenido que tenéis aquí en YouTube, lo vais a tener allí en Patreon, y aparte vais a tener más contenido exclusivo. Y bueno, muchísimas gracias para los que contribuyan y para los que no, muchísimas gracias también. Un beso muy grande. Y nada, en este vídeo, ¿vale? Os traigo unos saltos. El vídeo de los saltos me lo ha pedido Giselle Sincarú. Muchísimas gracias, un beso muy grande. Muchísimas gracias por comentar. Y bueno, sin más demora, que ya he hablado muchísimo y me he comido mucho la cabeza, ¡vamos a ello! Bien, pues empezamos. Primer salto, un gran jeté, ¿vale? El gran jeté viene. Sí, voy a llevar la pierna derecha adelante, ¿vale? Y la pierna izquierda atrás. O sea, va a ser el split en el aire, literalmente. Entonces, la preparación sería, llevo pierna derecha al plié, y me impulso y ¡clac! Y salto. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es que cuando voy a ir a saltar, hago un pequeño plié, ¿vale? Llevo con la izquierda, o sea, hago el plié con la izquierda, y me impulso también con la izquierda. A la vez que ¡clac! ¿Vale? Salto en el aire, abriendo la pierna. Los brazos, la colocación de los brazos, pues yo voy corriendo, puedo hacer la primera posición, ¿vale? De valet. Y lo que hago es que cuando me voy a impulsar, llevo brazo izquierdo al frente, y brazo derecho arriba, ¿vale? Y, bueno, recordamos siempre la posición, pecho fuera, ombligo dentro, ¿vale? La espalda recta, la cabeza bien alta, en fin, todas esas cosas. Y, importantísimo, rodilla en el aire muy recta, y los pies en punta, ¿vale? Acordémonos de eso, por favor. Bueno, entonces, bueno, el salto sería una cosa así. Segundo salto, voy a venir de un deboulé, ¿vale? Para los que no sepan hacer deboulé, o no sepan lo que es, ni cómo hacerlo, voy a dejar aquí un link, ¿vale? para el video donde ya explico qué es un deboulé y cómo hacerlo. ¿Vale? Entonces, ir primero para ver el video, practicar los deboulés, y después podréis hacer este salto, ¿vale? Vale, pues empiezo. La colocación viene, pues, de un deboulé, evidentemente. Para hacer un deboulé, ¿vale? Esto es un deboulé. Y de aquí, cuando estoy ya aquí, más o menos en esta diagonal, lo que hago es que la pierna derecha sale y me impulso con la pierna izquierda. Y lo que hago, el salto básicamente es este. Clack. ¿Vale? La pierna de atrás puede ir recta, puede ir en altitud, puede ir como quiera. ¿Vale? Y los brazos, lo que van a hacer es que vienen del deboulé, están en diagonal, y mi brazo derecho queda recto, y el izquierdo lo que hace es que hace una peineta sobre la cabeza, como que me peino el pelo. ¡Vum! ¿Vale? Hacen esto. ¡Vum! Y acabo aquí. ¿Vale? O bueno, acabar donde quiera. Entonces, básicamente, sería esto. Bien, tercer salto, es simplemente, es un salto estático, ¿vale? Porque es en el sitio. A mí me gusta mucho, no sé por qué, pero me gusta. Y es simplemente, la pierna izquierda, va a venir en altitud, y la pierna derecha, puede ir recta, o puede ir en altitud también, ¿vale? Puede ir aquí, o puede ir aquí, ¿vale? Y simplemente, estoy en el sitio, y salto arriba. Los brazos, son libres, ¿vale? Porque puede venir, aquí, me gusta mucho a mí, o puede venir aquí, o puede venir, tengo un pisco en el hongo, perdón, y me está matando, vale. O, o puede ir aquí, los brazos, ¿vale? Donde queráis. Entonces, bueno, os voy a hacer las dos variaciones, cada una con un brazo diferente, ¿bien? Entonces, básicamente, pues sería esto. Bueno, la preparación y demás, estoy en el sitio, lo puedes hacer de donde quieras, y simplemente, ¿vale? hace plie, y salta, ¿vale? Acuérdate siempre, la pie en punta, porque siempre, a mí me cuenta también muchas veces, que en vez de en punta, no sé, por el miedo de caer, o algo, como que en el aire, siempre, muchas veces lo tengo así, entonces, no tengo que acostumbrarme todavía, porque hace mucho que no hago valer, entonces esas costumbres se van perdiendo, ¿vale? Entonces, bueno, hagámoslo. y en cuanto y último salto, más que un salto, es como un impulso, más bien, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer, lo voy a coger desde el suelo, por ejemplo, estoy aquí, bien, por ejemplo, en una coreografía de contemporáneo, estoy aquí, vengo de aquí, no sé qué, y viene, pues simplemente, apoyo mano derecha, ¿vale? Recojo un poquito más mi pierna izquierda, porque es la que me va a dar impulso, ya sabéis que yo, soy de derecha, o sea, en plan, todo para derecha, lo siento mucho, pero bueno, en casa lo deberís de practicar, practicar para derecha y para izquierda, ¿vale? Para que salga para los dos lados siempre. En ballet es muy importante eso, sobre todo en el baile también es importante eso, porque muchas veces, a lo mejor si tú solo practicas un giro para un lado, cuando tengas que hacer una coreografía de otra persona, para un coreógrafo, para alguien, como para un cantante, un videotipo o cualquier cosa, y te pidan un giro a la izquierda, y no se pase, lo solo sabes a la derecha, pues ya estamos movidos, ¿sabes? Porque ya no te van a coger a ti, van a coger a otro. Entonces, bueno, es importante eso, es muy importante, ¿vale? Entonces, lo que hago es que la pierna derecha, evidentemente, es la que va a ir primero, ¿vale? Y simplemente, básicamente lo que es, es así. Voy a caer de rodilla igual, o puedo quedarme de pie. Entonces, lo que voy a hacer simplemente, lo voy a hacer lento, con el impulso, ¿vale? Mucho cuidado. Puedo caer con la punta, primero para amortiguar la caída, y también para controlar. Pero siempre hay que caer con el empeine, rodilla, y lo que hace la siguiente es, pues que viene detrás, y quedo, ¿vale? Simplemente eso. Luego, el otro, de pie, pues es básicamente lo mismo, lo que hace es, que me impulso, y viene, y ya voy de pie, ¿vale? Entonces, sería una cosa así, simplemente hay que tener mucha fuerza, mucho control abdominal, fuerza en los brazos, fuerza en las piernas, ¿vale? Y equilibrio, muy importante. Entonces, voy a hacer primero el de rodilla, que es eso básicamente, y de pie. ¿bien? Os dejaré por aquí mis redes sociales, para que vayáis a verme, a echar un vistazo, chismos real, lo que queráis. Dejadme saber la parte de los comentarios, si te ha gustado, qué otro tipo de vídeo quisieras ver, si quisieras ver alguna coreografía, de qué cantante, o lo que sea, os estaré leyendo, os haré los vídeos que me pidáis, y nada, muchísimas gracias, que tengáis una buena semana, y nosotros nos vemos aquí, la semana que viene, si es posible, y recuerda que bailar es felicidad.